San Carlo a Lecuatro Fontane, locura u obra maestra. El barroco apareció en Roma en el siglo XVII, gracias a dos arquitectos innovadores, Francesco Borromini y Gian Lorenzo Bernini. Caracterizado por curvas, cúpulas, frontones interrumpidos y un maravilloso juego imaginativo con los detalles clásicos. En su momento álgido fue pura emoción arquitectónica, lejos del clasicismo que lo precedió y lo eliminó en el siglo XVIII. Profundamente romántico, también tenía algo de subversivo. Ese carácter resulta visible en una de las obras del arquitecto Francesco Borromini, San Carlo a Lecuatro Fontane, una iglesia romana que conserva el poder de provocar y emocionar tres siglos y medio después. de su consagración. Fue el primer encargo independiente que recibió Borromini en 1634. Creó un edificio geométricamente complejo y sinuoso, que se retuerce en torno a una exquisita cúpula ovalada interior. Desde la calle, San Carlo presenta una fachada curvilínea, tanto cóncava como convexa, como si la piedra fuese un material plástico que se pudiera moldear y esculpir a voluntad. Este es uno de esos edificios que resultan difíciles de abocetar y de entender. Hubo quien opinó que San Carlo no es más que una muestra de kitsch deliberado y que Borromini estaba loco. El arquitecto, un hombre apasionado y conflictivo, tenía ideas suicidas, pero ello no le impidió crear edificios con un solo ayudante y nada más que lápiz y papel que desafiarían a los arquitectos más imaginativos del siglo XXI, con lo último en informática, teorías paramétricas y materiales de alta tecnología. Borromini, cuyo nombre real era Francesco Castelli, nació en Bison, Suiza. Trabajó como cantero en la Catedral de Milani en San Pedro, en Roma. Estableció su estudio en 1633 como uno de los primeros arquitectos profesionales del mundo y fue entonces cuando empezó a utilizar el seudónimo de Borromini. Para él, la arquitectura era una cuestión de vida o muerte. Mientras trabajaba en Roma, en la reconstrucción de la antigua Basílica Cristiana de San Juan de Letrán, descubrió a un hombre escupiendo y destrozando las piedras sagradas y ordenó que le diesen una paliza. El hombre murió y Borromini dejó de recibir encargos significativos. Estudioso, solitario y vestido a la española de manera austera, vivió en estancias espartanas con una biblioteca de más de mil volúmenes y un busto de Miguel Ángel. Borromini era muy consciente de la naturaleza desafiante de su trabajo. Al inventar cosas nuevas, escribió, uno no puede recibir el fruto del propio trabajo sino más tarde. Tras su muerte, Bernini afirmó, sólo Borromini entendió esta profesión, pero nunca se sintió satisfecho, y quería vaciar una cosa dentro de otra y otra, sin llegar nunca al final. Aunque su genialidad fue reconocida por historiadores del arte alemanes a partir de la década de 1920 y defendida más tarde por académicos ingleses, todavía hoy existen guías sin demasiado interés que informan de que Borromini estaba loco. No, Borromini fue un ser inspirado, un arquitecto brillante que jugó con formas y geometrías complejas para crear iglesias con pasión y espíritu. Pocos edificios permanecen tan vivos y a la vez tan serenos como San Carlos Alecatre Fontane.